Y para mí es una gran bendición, porque uno hasta en la calle puede dormir, pero antes quién sabe. Era más difícil la gente recibiría. Sí, sí, era más difícil. Esta zona, a través de la historia, siempre era considerada peligrosa, pero ahora, ¿cómo está? Bueno, hoy se recibe una paz, una bonanza. La gente, nosotros salimos tranquilos, venimos tranquilos, ¿verdad? Y como la palabra de Dios dice, va, que Dios ha puesto a las autoridades para cuidar a la gente que anda trabajando honestamente. ¿Cuál es su nombre y su apellido? ¿Ah? ¿Su nombre y su apellido? Rosa Campos. Bueno, sí, estamos más seguros, estamos contentos. ¿Qué le parece que de una forma u otra, cierto, ya se está ganando la batalla, pero el trabajo se mantiene? Así es, sí. ¿En su caso que tiene negocio, qué le parece? Bueno, que estamos bien, tranquilos y seguros, solamente. ¿Su nombre y su apellido, madrecita? Celia Enríquez. Muchas gracias. Pues me parece excelente, me parece bien, porque así uno ya, uno camina, pues, confiado, va, y siempre confiando en Dios, va. ¿Y usted que tiene su pequeño negocio y ya no ha tenido ningún problema? No, pues, dice que gracias a Dios, a mí nunca me molestaron, no, gracias a Dios. ¿Aprueba que sigan este tipo de trabajos y por qué? ¿El qué? ¿El trabajo de qué? ¿De seguridad? Sí, que está excelente el trabajo que están haciendo, sí. ¿Qué sí? Sí. Solo eso les daría. Perfecto, su nombre y su apellido, madrecita. Silvia Cruz. Muchas gracias. No, calidad, pues, que está bien, pues, porque uno anda seguro en la calle, pues, y anda seguro en su colonia también. Ahí voy a salir en Canal 21. Mire, caballero, bueno, este, usted como pequeño comerciante, ¿cómo percibe el clima de seguridad ahora acá y también en otras colonias de San Salvador? Bueno, yo siempre miro el ejército, siempre lo miro, pues, siempre lo miro en otras colonias donde yo voy a vender, ¿verdad? Como si venden aquí por la Tlacar, de ahí me meto yo a vender, ¿verdad? Todo eso ahí, San Miguelito, todo eso de ahí me meto a vender yo. Me imagino que algo que no podía hacer hace 10 años. ¿Cómo era hace 10 años? ¿Usted recuerda algo? Menos, quizás, ya unos 7 años. ¿Cómo era? Ah, no podían entrar, usted, ya, no podían entrar a vender uno por ahí porque va hace 10 años, ¿verdad? ¿Una experiencia, mala experiencia que haya tenido que nos pueda contar? No, casi no, eso casi no lo tuve yo, casi no lo tuve eso. Una mala experiencia no la tuve yo. Mire, lo último, ¿aprueba que el presidente Bugele continúe con este trabajo o por qué? Ah, pues, sí, por la seguridad que lo damos. Que siga, pues, unos 15 años más. Pues, sí. ¿Su nombre y su apellido? Ah, su nombre y su apellido. Polinario Vialta. ¿Cómo? Polinario Vialta. Ok, muchas gracias. No, para ganar 10, don.